Las Ixoras son originarias de Asia y de África. Son plantas que, similares a las hortensias, son una inflorescencia redondeada, con colores que van del rojo, el amarillo y el naranja. Son de fácil mantenimiento, hay que tenerla en la sombra, regarla abundantemente en verano, tener en cuenta que la atacan pulgón y cochinillas con cierta frecuencia. El riego va a ser mediano a abundante, pero la división es muy fácil de hacerla porque se reproduce por el esquema. Mi recomendación es, no la trasplante una vez que la encuentre en lugar adecuado y si la va a colocar en maceta, use maceta de terracota para que se mantengan frescas. Acuérdense que el rango de temperatura ideal va entre los 15 y los 20 grados. Es una planta muy recomendable, hay 529 especies, pero las posibilidades en la India, por ejemplo, de uso medicinal de esta planta, realmente lo va a asombrar.